Hola amigos, hoy vamos a preparar una merluza a la cazuela con patatas Aquí tenemos unos berberechos que los he puesto con agua fría y sal para que vayan soltando la remilla Unos guisantes congelados, unos gambones que ya los tengo pelados Y ahora os enseñaré como preparar un fumet con las carcasas de los gambones La merluza por supuesto, un poquito de azafrán, medio pimiento rojo, una cebolla y medio pimiento verde Bueno, vamos a empezar a ver que tal nos sale Ya vamos a preparar nuestra merluza a la cazuela En una sartén o en una tartera vamos a poner como dos cucharadas de aceite de oliva Y empezaremos a sofreír el ajito La cebolla El pimiento rojo Y el pimiento verde Bueno, vamos pichando nuestras verduras Vamos removiendo que no se nos queme Ya tenemos nuestras verduras pochadas Y ahora voy a poner el tomate triturado O rallado, en este caso lo he rallado Pero podéis usar tomate triturado natural Lo removemos bien y lo tendremos un par de minutos Le pondremos un poquito de sal Y lo mantendremos unos minutos Ya tenemos el sofrito casi pochado Y vamos a cascar las patatas Y las pondremos dentro Que vayan cogiendo el sabor Bueno, ya vamos a incorporar las patatas Lo mezclamos bien Que cojan todo el sabor del sofrito Ya tenemos nuestras patatas salteadas Y ahora las vamos a cubrir Con el jume de pescado que hemos hecho Añadiremos unas hebras de azafrán Y las taparemos Y las dejaremos cocinar unos 15 minutos Bueno, ya tenemos nuestra patata Que está prácticamente hecha Y procederemos a poner la merluza Le he puesto un poquito de sal Los gamboñas Los colocaremos Un poquito Esto ya huele, huele Tengo un hambre Y nos colocaremos Los berberechos también Y nos quedan los guisantes Y ahora lo tendremos Unos 10 minutitos A fuego bajo Y ya tendremos nuestro plato de merluza listo Bueno, como veis Nuestra merluza ya está completamente hecha Solo nos queda espolvorear con un poquito de perefil picado Y degustar De este plato Que huele de maravilla Ya sabes, si te ha gustado Estaremos encantados Que nos des un me gusta Y recuerda Suscribirte completamente gratis Ahí, pinchando nuestra foto ¡Feliz día! ¡Gracias!